¿Buenos días? Muchas de ustedes y la canción Una Sola Caída, pues me ha acompañado durante mucho tiempo, me gusta mucho y quisiera escucharla en voz de la señorita electrónica que le ha de salir fabulosa, ese sería un regalo inapreciable para mí de parte de mi estación de radio preferida. ¿Felicidades? Es que es posible, muchas gracias. Ándele a sus órdenes. Es muy amable, yo los escucho, me río, no hago corajes cuando los insultan, al contrario, bueno, es que sí somos de neuróticos muchos, no entre ellos, pero ustedes me quitan parte de lo neurótico. A sus órdenes. Muchas gracias. Adiós, Abraham. Bueno, pues para Abraham, en su cumpleaños, dice que, por fortuna, es parte de nuestro auditorio y que se la pasa muy bien. Qué suave. Ahora solo le falta el cerezo o la cereza del pastel. ¿Qué tal? Que eres tú. Vamos. Cayendo y levantando fue mi vida, y fue cada caída dolorosa. Pero me levantaba, con una nueva herida, para seguir la senda tormentosa. Cuando nos encontramos frente a frente. Tu amor me remontó, por las alturas. Ahora vas a dejarme, hundida nuevamente, en un abismo lleno de amargura. En las altas y bajas de la vida, a ti te tocará caer más hondo. La suerte te depara una sola caída, una sola nomás. Que larga son las horas del tormento. Cuando ya no esperamos, alboradas. Tú seguirás tu rumbo, con el remordimiento, de haber hecho mi vida desgraciada. Yo sé que de este golpe, no voy a levantarme, por tanto que te quise. En las altas y bajas de la vida, a ti te tocará caer más hondo. La suerte te depara una sola caída, una sola nomás. Una sola caída, pero hasta el fondo. Cuando uno está dormido, no sé si a ustedes les ha pasado, siente uno que se está cayendo o se va a caer y pega uno en un rincón. A mí sí me ha pasado eso. Y brincas y ya te despiertas y dices, qué bueno que estoy en la cama, que no estás cayendo. Es un efecto frecuente, ¿no? Es un efecto frecuente, ¿no? Sí. Los seres humanos. Sí. El volar, el caerse de repente y algunos otros detalles de la vida diaria. Pero una cosa es soñar que vuelas y otra que te quitan el piso. Que es lo que dices, ¿no? Que te hace pegar el salto, así como que no te quieres ir. Y es re feo, ¿no? Porque te despiertas a la persona que está durmiendo contigo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, nada, sigue dormido. ¿Qué que se durmió? Ya. Pero creo que eso sucede porque creo que te estás muriendo y el cuerpo manda un impulso o algo así y por eso hace que otra vez vuelvas. Algo así, en otras me estaban explicando. ¿Sí? No les creas, son puro cuento. ¿Nunca has sentido que estás, este, que te vas quedando dormido y que sientes como que algo se te quiere salir del cuerpo? ¿Nunca te ha pasado? No, no, eso no. Fíjate que a mí sí, constantemente años me pasaba, sentía... ¿Andabas en tu juicio? No, sí, en mi juicio, sentía como que algo quería salirse de mi cuerpo, me daba mucho miedo y tenía que despertar. Bueno, yo, yo me obligaba a despertar porque me daba mucho miedo. Debe haber muchos sueños que llamamos nosotros pesadillas, con distintas sensaciones. Hay gente que se le sube el muerto. Pero no es más que su propia conciencia y su inestabilidad nerviosa. Fíjate que donde se siente feo es cuando de repente sientes que no respiras y te cambias de posición, te da como, le llaman apnea, ¿no? Cuando dejas de respirar durmiendo y a mí me ha pasado alguna vez, oye, se siente feo, ¿eh? Tender eso, dices, ay, aquí estoy todavía. Eso nos sucede cuando nos excedemos de peso, tú y yo, tenemos kilos de más. Fíjate que sí me sucedió justo en un exceso de peso, pero ya nada más bajé, pues fue cuestión de bajar unos 6, 7 kilos y se vuelve a acomodar. ¡Qué fácil! Bajar 6 o 7 kilos, hay que anunciar ese producto que le hizo bajar tal cantidad a Mariana y nos hacemos ricos. ¡Uy, millonarios! Es el sueño de, hay dos tipos de sueño, ¿no? El de bajar de peso para tener más agilidad y para tener mejor salud y para poder usar la ropa a las mujeres, pues, ¿no? La moda y la vida eterna. La inmortalidad. Sí, 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 sí. El no pasar el tiempo sobre ti dejándote sus huellas. La fuente de la eterna juventud. ¡Ándale, qué bonito hasta suena, ¿no? Sí. Fíjate que me tocó ver un amigo que durante algún tiempo vendió esos productos nutritivos en polvitos que venden para hacer agua de no sé qué, que para que tengas antioxidantes, que no tengas viejito. Y lo acabo de ver hace como tres meses y trae la cabeza blanca y está bien arrugado. Y yo dije, no, pues, esto no sirve. Ah, bueno, como le hicimos. Espéreme, espéreme. No te convenció por verlo como estás. Yo creo que el mejor método para lograr salud, el mejor, el mejor, bueno, les doy el secreto por si no lo saben, es estar enamorados. Amorarnos del trabajo, de la pareja, de la vida, de los alimentos que te gustan, de las bebidas que se te antojan. Amar eso, con moderación, ¿no? Sí, como todo. Y ya no te preocupas si pasa el tiempo, sí. Porque en ese estado no te preocupa nada si llueve, si sale el sol, no está nublado. Tú lo disfrutas igual, hasta más, con más intensidad. Y ahora también el no fumar. Ay, eso es buenísimo. Yo tenía un amigo que fumaba muchísimo y de repente llegó al doctor bien grave, ya le dijo al doctor, tú ya te quedan tres meses, ¿no? Estás muy mal. Y dejó de fumar y todavía vivió diez años. O sea, imagínate lo que te da el no fumar. Fíjate, Héctor, eso de que los médicos te digan, te quedan dos meses. Eso es tan mal que le digan. Yo tuve un familiar enfermo que nos la pasaron al hospital, ¿no? No, todos, sí, ¿no? Que llegó el médico y dice, no, pues, ya te va a morir, dice. Te quedan dos meses, llévatelo. Y me dio tanto que le dije yo, mire, usted no es Dios ni nadie, le digo. Yo lo voy a sacar cuando yo quiera y cuando ya sea necesario, le digo. Si se muere, que se muera, pero usted no tiene nada que decir que se va a morir. Ahí tuve familiar lleva dos años de vida y quisiera ir a ver al doctor para decirle, mire, eso que te digan se va a morir el familiar está muy mal, ¿no? Pero son expertos, checo. Es como el mecánico que te dice, esta carcacha ya no sirve, no se la lleve a la carretera. Y te empeñas, pues, te da un problema. Un susto serio. Sí. Sí. Que tú te hayas peleado y que contradiga la salud de tu ser querido al doctor, pues, no, es general, ¿verdad? Sí, no, no, no. No en todos los casos sucede. No, y además los médicos responsables son muy cuidadosos de poner hora y fecha de la muerte. Oye, pero, tiene razón, checo, algunas veces se equivocan. Ah, claro. Oye, pero a lo mejor no solo no fumar, sino más bien no tener ningún tipo de vicio, ¿no? Porque todos los vicios son los que te acaban. Bueno, esta semana, los últimos días hubo precontingencia ambiental. Eso indica que el aire que estamos respirando está envenenado, que le perjudica mucho a nuestra salud. Y si aparte todavía le metes cigarro. Uf, uf.